A las 7 de la mañana, ¿estamos bien acá, Cris? ¿Todo bien? Ahí está, todo bien, me dice acá. El compañero, avanzamos, le agradecemos mucho al concejal que está desde muy temprano. Al final me quedé con el café acá, concejal. Le digo en serio, sienta que suena, ahí lo tengo. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Bienvenido, buen día y buen día a toda la audiencia de este programa, que lo veo todos los días, porque soy albero, así que temprano lo estamos viendo. Ah, mirá vos, qué bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Lo felicito porque la verdad informa muy bien. Bueno, tratamos de dar cierta pluralidad a los temas y buscamos hacerlo de ese modo, así que te agradecemos mucho. Concejal, la primera pregunta, la más fácil, ¿cómo estás viviendo toda esta contienda electoral? Que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, la estoy viviendo como creo que tendríamos que vivirla todos los tucumanos. Si bien es una elección intermedia, en esta elección se está definiendo, el futuro de Tucumán. El futuro, cuando digo el futuro, digo, ¿qué Tucumán queremos? Queremos el mismo Tucumán de la deserción escolar, donde los chicos, por no tener los papás plata, para comprarle la ropa, los zapatitos, los útiles, no han dejado de mandar a los chicos al colegio. Y lo más grave, tampoco pueden ir sin un desayuno al colegio y tampoco tienen para comprar la leche, las proteínas, las calorías, todas las cosas que hacen falta en esa edad de niño que hoy el gobierno no las garantiza. Sí hay para pagar pautas oficiales, obviamente millonarias, para hacer esta campaña déspota en una provincia totalmente sumergida en la pobreza, pero no hay para brindarnos seguridad, no hay para brindarnos educación y conformándose con pagar los malos sueldos que tenemos, porque están bajo la línea de pobreza los sueldos acá en Tucumán, hoy se presentan como la gran oferta electoral. Ha hecho una presentación inclusive el concejal, ¿no?, contra el gobernador por este tema. Sí, porque viendo las colas del hipódromo, viendo abarrotadas solicitando cartas de pobreza en Yerba Buena a las comisarías y viendo todos los informes que ustedes han mostrado de cómo se está comprando la voluntad de la gente por parte del gobierno, me parecía que lo más justo era hacer una presentación en la justicia, ¿por qué? Porque quien autoriza esos planes, que es el gobernador, y se autobeneficia es candidato a senador suplente, y él no puede hacer eso, él no puede ser gobernador y hacer un decreto para autobeneficiarse como candidato. Ese es el planteo que hemos hecho ante el Jugo Federal del doctor Poviña y la ratificación ante el doctor Novichos. ¿Y la frase en trancas también de prometer planes, ha sido asumado eso? De las manos de un improvisado se puede esperar cualquier cosa. Usted no se olvide que este es el mismo personaje que traicionó a Cristina y traicionó al Perobe, siendo que son sus hacedores, no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de darla por finalizada la carrera política de Cristina. Ha sido el primero del país. No tiene patales los cordones, y tampoco de su hacedor, que era José Alperovio, que a mí me contaba, en charlas que teníamos, mate y muchas reuniones que hemos podido tener post-subgobernación, post-gobernación hemos quedado unos cuantos, todos se han quedado con la chequera de Mansur. Sí, es verdad. Y me decía, Alejandro Aveño con una ruralcorsa atada con alambre y sin demérecer con agujeros en los zapatos. ¿Te decía Alperovio? Sí, se me lo contaba. Ah, te hablaba de Mansur, que no tenía... Por supuesto. Y que... No es verdad que siempre ha tenido plata entonces. ¿Cómo? No, pero por favor, vaya a Barrio Sur y pregunte en la calle Congreso, primera cuadra que es donde él vivía, cómo vivía Mansur. Y fíjese que hoy compite con una de las fortunas más grandes del norte argentino. Hoy es dueño de La Rioja, sí creo que para enterrarlo a Menem han tenido que pedirle permiso a Mansur, porque ya no quedaba tierra. Esto, la verdad, es vergonzoso. Por eso les digo, esta elección define. Si queremos, o sea, si ya tenemos los índices que tenemos, estamos segundo como peor índice de mortalidad infantil a nivel nacional. Somos la provincia con mayor crímenes en la Argentina. Delitos, sí. Delitos en la Argentina. Tenemos deserción escolar. Tenemos de cada 10 niños, 6 son pobres. Y ellos se presentan como la gran oferta electoral. Esta gran oferta electoral es para que unos cuantos pícaros sigan viviendo en medio de la pobreza de Tucumán como faraones. Y yo escuchaba recién que usted decía que el TikTok, que buscan con esto, buscan con el otro a los jóvenes. A los jóvenes hay que generarle un futuro y traer inversiones a Tucumán para que puedan tener un plan de inclusión laboral a donde lejos de estar buscando el futuro en Ezeiza, se queden en nuestra provincia y puedan estar cerca de sus seres queridos como me gustaría a mí también que mi hijo lo hagan. Y no se vayan y estoy viendo todos los días papás que están despidiendo a su hijo en Ezeiza. Entonces esto es una mentira. Concejal, el verdadero enojo de Jaldo surge cuando detecta que, según me contó un pajarito por ahí, estaba siendo desplazado en las visitas oficiales de su lugar y detecta que busca la reelección. No, el verdadero enojo, imagínate vos, o sea, poniéndole el lomo seis años como le venía poniendo Osvaldo a esta gestión. Si hay paz social en Tucumán, si todavía no hemos tenido un estallido, si Manzúl ha podido vivir viajando porque se la ha pasado cinco años y medio viajando por todos los lados, es porque había una persona por detrás que sostenía este gobierno que era Osvaldo Jaldo. Ahora, advirtiéndole todo el tiempo, Juan, está feo este tema, Juan, las escuelas están cayendo, Juan, el PAMI no funciona, los jubilados protestan, Juan, los chicos no van a la clase, Juan, tenemos alta tasa de denutrición y no escucha, y no escucha, y prefiere seguir viajando por el mundo para poder meter su aceituna y hacer su negocio privado aprovechando el avión oficial, los viáticos que paga el gobierno y todo lo demás. Y bueno, cualquier persona con dos dedos de frente, que no sea un obsecuente como son los Varga Ináce, los Yeldin y todo eso forro a sueldo que tiene, se tiene que abrir. Porque si vos tenés hijo y tenés nieto en Tucumán y tenés todas tus cosas echadas acá en esta tierra, no podés estar con una persona que lo único que está llevando es que esto termine siendo un polvorillo. Este gobernador es récord, récord de malas noticias, récord de desgracia, récord de casos como Abigail. Lo peor del caso es que cuidando el futuro, y usted ha visto lo que es la avenida Mate de Luna hasta el Cristo, llena de criaturas pidiendo, explotadas y regenteadas por los padres. La verdad es que uno es nacido criado acá en Tucumán y duele verlo así, duele verlo así. Y ellos no se dan cuenta, van a salir totalmente enriquecidos, pero van a tener que pagar toda la vida precios altísimos de seguridad porque ni a un bar van a poder ir porque la gente se lo va a cobrar. ¿Usted cree que le puede llegar la justicia a Mansur el día de mañana? Yo creo en la justicia, yo todavía sigo creyendo en la justicia, y más en la justicia federal, y creo que... Y mire, fíjese, hay imperios que han caído y en algún momento caerá el imperio de este hombre también. ¿Cómo avisora esta...? Le promete casa a todos los tucumanos y en Yerba Buena, por ejemplo, un barrio que era municipal y que era para los empleos municipales y que muchos todavía no pueden tener el baño dentro de su casa. ¿Las empresas municipales de Yerba Buena? Sí, no pueden tener el baño dentro de su casa. Al final, el 20% de los empleados han terminado con una casa y todos los otros en Yerba Buena, comprando transferencias, malversando fondos, la del Instituto de la Vivienda, le terminó dando amigos y conocidos las casas, la mayoría en toda su extensión, gente de doble apellido y de mucho poder adquisitivo. Aparece el apellido Terán, aparece el apellido Pose, aparece en esto, aparece en lo otro. Y no es que tenga algo contra esa gente, pero el origen era que sea un barrio municipal. Y han terminado fraguando en consejo anterior y una ordenanza para poder darle a gente que realmente no necesita las casas. Y así todo anda prometiendo casas para todo el mundo. Consejal, las características de su demanda, ¿cómo la podría resumir? No, el tipo se apartó de la ley, cometió un grave error, que auto-beneficiarse del erario público. Y bueno, tendría que dar explicaciones, porque eso no se puede hacer. Cuando sos candidato, vos no podés hacer un decreto para sacar planes de emergencia a día de una elección. Te auto-beneficía en todo esto. Así es. Una situación de mucho gasto político. Se ha visto una campaña virulenta. ¿De qué manera cree que lo afecta al vicegobernador Jaldo el apoyo de los funcionarios nacionales al gobernador Manzur? Y bueno, fíjese, yo sé que Jaldo no piensa como yo, pero yo soy yo y es mi forma de ver las cosas. No sé qué puede afectar este equipo de funcionarios que vienen a apoyarlo a Manzur. Cuando vos tenés un presidente, que cuando estábamos encerrados y no podíamos salir ni a la esquina a comprar pan, él estaba de joda con su esposa y burlándoselo a los argentinos. Mientras había médicos, enfermeros y paramédicos que estaban dejando su vida en los hospitales o gente que realmente ha estado restringida, como la chiquita esa de las termas, que todo lo que ha pasado... Las famosas imágenes. Bueno, fíjese usted, el presidente estaba de joda, discúlpenme la palabra, pero estaba de joda en la Casa Rosada y esa es la banda de Manzur. Y esto lo digo yo, esto no lo piensa Jaldo ni nada por el estilo, pero es la banda de Manzur. Son los amigos de Manzur, son a quien él va a visitar día por medio en el avión oficial y a traerlo a hacer grandes anuncios. ¿Usted ha visto alguna obra todavía que Manzur haya prometido? El centro ese que Peli había desarrollado y toda esa ciudad, todo lo demás, ¿la ha visto? El centro de alto rendimiento de Tafil Valle lo ha podido ver. No lo he visto hacer nada a este gobernador. Es una mentira andante. Y se va a ir sin dejarnos nada, solamente noticias negativas, pobreza, inseguridad, mortalidad infantil, hospitales abarrotados. Nosotros estamos muy malos, los tucumanos, muy malos. Hoy cuando voy a las reuniones la gente me dice, no podemos salir a la calle ni con el celular, vamos con mi hermano mayor que nos acompañan, nos asaltan, nos pegan, nos golpean. Claro, pero ellos no entienden de eso. Ellos viven en barrios privados o en edificios súper custodiados y su recorrido lo hacen con muchos guardaespaldas y todo lo demás. Y es como que viven en un microclima. No viven la realidad de la gente. Gracias por haber venido. No, no, gracias a ustedes por permitir y dar la posibilidad a los que realmente no nos queremos enriquecer de esto y creemos y todavía confiamos que se puede haber un tucuman mejor. Muchas gracias. No se guardó nada el concejal Sangeni, lo dijo acá, ¿no? En este, concejal por Yerba Buena, lo dijo acá, en Buen Día América. Así estamos con toda la información, con todo lo que pasa en la provincia, en el país y en el mundo y obviamente